Por fin se confirma el fichaje del año. Matías Prats firma por Línea Directa. En la presentación declaró que desde pequeño siempre soñó con fichar por la aseguradora porque Línea Directa es un grande. Finalmente se ha emocionado al escuchar la mítica sintonía de la marca. Ahora sí que podemos decir que Línea Directa lo tiene todo. A ver cómo me sale. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. Y además tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-118 Línea Directa lo tiene todo.